¿Qué es la Policía de la República Argentina? Güemes, se encontraba un hombre acostado y al parecer estaba alcoholizado. Lo cierto es que cuando el móvil policial arribó al lugar, encontraron allí a un hombre, quien posteriormente fue identificado como Ramón, de 34 años, que efectivamente se encontraba acostado, boca abajo, y presentaba fuerte aliento ético. Los uniformados intentaron hablar con esta persona, no siendo esto posible, ya que el sujeto simplemente balbuceaba, y donde los uniformados notaron que este hombre tenía algún tipo de lesión que no era posible detectar a simple vista. Minutos después se supo que presentaba un traumatismo de tórax, con gran dificultad de respiración. Estamos hablando de lo que fue diagnosticado como neumotórax, algo grave, y bueno, ante ello se está investigando el caso a los fines de poder establecer las circunstancias en que este hombre fue lesionado. Bueno, ¿otros hechos que se hayan presentado? Bien, sí, estamos buscando a una jovencita que ayer domingo se ausentó de su domicilio, se trata de Rebeca Abigail Gómez, de 14 años, quien ayer domingo, cerca de las 6 de la mañana, se fugó de su casa del barrio Santa Rosa. La denuncia del caso la radicó su madre en la comisaría de la mujer, donde dio a conocer lo sucedido, manifestando que cerca de las 6 escuchó ruidos, se levantó para ver de qué se trataba, cuando observó que su hija se iba de su casa llevando una bolsa con varias prendas de vestir y lo hacía en compañía de una amiga. Bueno, tenemos entendido que también arrebataron el celular a una joven. Así es, y es un caso ocurrido en la noche del domingo, cerca de las 20, el hecho que ocurrió sobre la calle Los Cedros, a esa hora una joven de nombre María, de 19 años, caminaba cuando fue sorprendida por un grupo de hombres, serían 6 hombres a bordo de 3 motocicletas, 2 en cada motovehículo, quienes se acercaron a la joven, la intimidaron y de esta manera lograron sustraerle el teléfono celular. Luego de ello los sujetos se fueron, se dieron a la fuga, y la joven en cuanto pudo puso en conocimiento de lo ocurrido a la policía.